Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, poder hacer una donación por medio de PayPal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 12 El principio de la cacería El todoterreno avanzaba a toda velocidad por la carretera dejando atrás zombies, autos abandonados y señales destrozadas. Mara no paraba de tamborilear con sus dedos en el volante del vehículo mientras daba bandazos esquivando los obstáculos de la vía. El padre Javier, que se había puesto el cinturón de seguridad, volvió a comprobar que lo llevaba bien puesto y se giró para observar el semblante serio de la conductora. Contactar con el castillo se había convertido en algo imposible después de comprobar que el teléfono tenía una contraseña que nadie sabía. Mara no había podido ocultar su frustración. Su suerte no dejaba de empeorar por momentos. El grupo que se había reunido en el garage había decidido separarse. Ella y el sacerdote irían a toda velocidad hasta el castillo para avisarles. Mientras que Sam y su grupo se encargarían de llevar los vehículos restantes hasta una zona de ocio abandonada, cerca de un lago. La salida de la base no había sido complicada gracias a la complicidad del soldado de interior. Nadie hizo preguntas. Y todos se desearon buena suerte. Y ahora el padre Javier, una vez más, se santiguó al ver lo cerca que pasaban de un par de autos que habían abandonado en la autopista. Los zombies que habían deambulado por ahí pasaban a toda velocidad como si fueran simples borrones. No tenían tiempo de darles el descanso eterno. La vida de la gente que todavía tenía alma era más importante. Ya habría tiempo para darles el descanso a esos cuerpos sin vida. Mala dirigía el vehículo con precisión. Apenas levantaba el pie del acelerador y más de una vez sus acompañantes pensaron que no lo contaban. Pero siempre en el último momento evitaba el fatal accidente. El padre Javier se giró para ver si el otro pasajero se encontraba bien. Se trataba del misterioso acompañante que habían encontrado en la ciudad poco antes de llegar a la base militar. Cuando lo observó, un escalofrío le recorrió la espalda una vez más. Había algo en esa persona que hacía que no acabara de encontrarse cómodo con ella. Pero lo único que vio al girarse era una sonrisa de oreja a oreja, como si estuviera pasando los mejores momentos de la vida. El sacerdote pensó que seguía sin saber su nombre, pero cada vez que se lo iba a preguntar, algo sucedía. Y se quedaba en el olvido. Desde luego ahora no era el momento más adecuado para preguntarle. Prefería guardar silencio y no despistar a Mara. Suficiente peligro corrían ya yendo a esas velocidades por aquella autopista abarrotada. Todavía quedaban muchas horas de camino y el sol no tardaría en esconderse. Al menos esperaba que Mara redujera la velocidad. Sería una locura conducir de ese modo por la noche y casi a oscuras. Doc paseaba nervioso por el castillo mientras echaba fugaces miradas a su reloj. Quedaba poco para tener que llamar a su contacto y ver qué pasaba con él y con el resto del mundo. La impaciencia le estaba matando. En los últimos días, Gerald se había ido poniendo más pesado con todo eso de la conspiración. Creía que algo malo había pasado en la base militar porque no había tenido noticias de Henry. Si él supiera. Se recordó una vez más que no debía cometer el mismo error que con Mara. No debía contarle a Gerald lo que sabía. Como los zombies habían arrasado la base antes de que acabaran con ellos. Como sus amigos habían tenido una muerte estúpida y ahora no tenía a nadie en aquella base con la que hablar. Estaba solo. Abandonado. ¿Cómo hubiera reaccionado de saberlo? Era tentador contarle la verdad. Ver su cara y su reacción, pero con Mara había aprendido a mantener la boca cerrada. No quería más sorpresas desagradables. Las personas se habían convertido en un mal necesario. Esa Mara estaba loca y tenía una suerte increíble. Cualquier otra persona habría muerto mil veces, pero ella había sobrevivido a todo lo que el destino le había lanzado. Era como si una mujer hubiera hecho un pacto con el diablo, pero al menos ahora estaba en buen recaudo. Encerrada. Y no podía interferir en sus planes. Sonrió pensando en lo irónico que era que estuviera prisionera en su propia base, en la que tantos años había vivido y servido. Mierda. ¿Es que se le estaba contagiando a la gilipollez del informático? ¿Cómo no había caído antes en ello? ¿Cómo es que no habían pensado en ello en el grupo? La jodida suerte de esa mujer otra vez. Salió corriendo del castillo ante la mirada sorprendida del sentinela que le dejó pasar al estar acostumbrado a sus escapadas para fumar. Mientras bajaba las escaleras y se internaba en el bosque, no dejó de maldecir a esa mujer y al día en el que se cruzaron sus caminos. Cogió el teléfono, lo encendió y siguió el protocolo de llamada. No pasaron ni unos segundos cuando le pasaron con su contacto. Escuche, tiene que sacarme de aquí. Suplicó nervioso. ¿Por qué tanta prisa, Doc? Preguntó la voz al otro lado de la niña. Esa maldita mujer. Respondió Doc. ¿A nadie se le ha ocurrido que puede recuperar la memoria estando en un entorno familiar? Todo el mundo la conoce. Oiga, tranquilo. Eso no importa, Doc. Tranquilícese. Dijo la voz al otro lado tratando de calmar a su interlocutor. Aunque recupere la memoria, ya hemos discutido sobre ello. Nadie le va a creer. Está encerrada. Ya no es un peligro. Estoy rodeado de gilipollas, dijo despectivamente Doc. ¿Qué más da que nadie importante le crea? Esa base está llena de gente que ha convivido con ella. Seguro que alguien le cree. Siempre hay gente así. Pueden ayudarle a escapar o a recuperar la memoria. Yo que sí. Si eso ocurre, lo siguiente que hará será convencer a alguien para que ponga en contacto con el castillo y avisen sobre mí. Doc, por favor. Eso no puede ocurrir, le aseguró la voz. Está a buen recaudo. Incomunicada. ¿Me puedo asegurar que eso es cierto? Preguntó Doc nervioso. ¿Que no ha hablado con nadie y que no lo hará? Deme unos minutos para hacer otra llamada, ¿quiere? Le dijo la voz. Contactaré con la base para darle esa seguridad. Doc encendió nervioso un cigarrillo mientras esperaba. Parecía mentira que al final se hubieran enganchado a esa mierda. Otra vez esa maldita mujer. Los minutos fueron pasando lentamente y los cigarrillos acumulaban a los pies de Doc, que no dejaba de mirar a su alrededor, nervioso, atento a cualquier ruido. El vehículo de Mara derrapó al pie de la escalera. Bajó rápidamente y se lanzó a la carrera por las escaleras, rumbo a la entrada del castillo. Cuando llegó, el sentinela alzó su arma y le impidió el paso. —¿Se puede saber qué estás haciendo? Preguntó Mara que no entendía qué estaba pasando y no tenía tiempo para perder. —Tenemos órdenes de detener en cuanto te veamos —respondió el sentinela incómodo. —No tengo tiempo para esto —dijo Mara, mientras cogía el arma del sentinela. La apartaba de su línea de tiro y tiraba de ella para desequilibrar al sentinela. —Lo siento. Luego te invito a algo para disculparme. Entró en el castillo velozmente y miró a su alrededor. No había ni rastros de Doc por ninguna parte. Se puso a parar a la gente que había en el patio y que se sorprendía de su actitud. Pero nadie parecía saber dónde estaba Doc. Al cabo de unos minutos apareció Gerald acompañado de varias personas armadas que rodearon a Mara, mientras indicaban al resto de personas que se apartaran. —No tengo tiempo para esto —repitió Mara enfadada. —¿Dónde está Doc? —Oye, tienes graves problemas, Mara —dijo Gerald acercándose. —No hagas ningún movimiento en falso o tendremos que dispararte. —¿Y se puede saber qué está pasando? —preguntó Mara confusa. —¿Se ha vuelto loco todo el mundo? ¿Más de lo que ya estaban? —Pues tú dirás —respondió Gerald. —Te acogimos con los brazos abiertos y nos traicionaste. —¿Para quién trabajas? —Mara no se lo podía creer. —¿Qué estaba pasando? —¿Para la CIA? —¿El NCIS? —¿El CSID? —¿Mozat? —respondió Mara. —No trabajo para nadie, mierda. —¿Puede alguien explicarme qué está pasando y dónde está Doc? —Sabemos que nos has estado espiando todo este tiempo —le acusó Gerald. —¿Yo? —preguntó Mara sin poder creérselo. —¡Doc es el traidor! —Ahora acusa al pobre de Doc —dijo Gerald, incrédulo. —Fue por culpa suya que perdí la memoria —le comenzó a contar Mara. —Destruyó toda la ciudad para ocultar sus planes y nos ha estado usando a todos para otro experimento suyo. Todo el mundo se quedó en silencio sin saber qué decir. —¿Tienes pruebas? —preguntó al fin Gerald. —Mi testimonio —respondió Mara. —Seguro que entre toda esa información que manejas habrá alguna prueba más. Pero ahora no tengo tiempo para esto. Hay que encontrar a Doc y luego ya averiguaremos quién dice la verdad. Gerald se quedó pensativo durante unos segundos, tratando de decidir cuál sería su siguiente movimiento. —¿Dónde está Doc? —preguntó finalmente Gerald. —Mejor ir sobre seguro. El sentinela que había estado en la puerta y que se había unido al grupo levantó la mano y señaló hacia la puerta. —Salió hace un rato para fumarse un cigarrillo —respondió algo incómodo. —Lo hace últimamente a menudo a escondidas para no dar mal ejemplo. —¡Que vayan a buscarlo! —ordenó Gerald, cuyo cerebro interpretaba esas escapaditas como algo que podía ser peligroso. El teléfono de Gerald sonó en aquel momento. El informático dio un salto ante la sorpresa. —¡Henry! Estaba preocupado —dijo Gerald a modo de saludo. —Tu querido Henry está muerto —dijo una voz al otro lado. Era la voz de Doc. Murió gritando como una colegiala a mano de los zombies. Seguro que se acabó cagando de miedo y todo antes de morir. Gerald agarró con fuerza el teléfono y miró a su alrededor. Luego indicó a todos que bajaran las armas e indicó una de las almenas a la que se dirigió junto a Mara y otras personas. —¡Siento mucho no haber podido despedirme adecuadamente! —continuó Doc. —Pero al parecer tengo una putita siguiéndome y que no me quiere bien alguno. —Dime. —¿Ya está ahí? —Sí, está aquí a mi lado —respondió Gerald subiendo con esfuerzo las escaleras. —¿Puedes pasármela? —preguntó Doc inocentemente. —Me gustaría despedirme de ella adecuadamente. Gerald y Mara llegaron a lo alto de la muralla y el informático activó las manos libres. —¡Ya está, Doc! —dijo Gerald. —Me temo, gatita, que tu ratita se ha vuelto a escapar —dijo Doc riendo. —¡Has fracasado! ¡Otra vez! —Eso no dice mucho a tu favor, ¿o sí? —Voy a encontrarte y voy a matarte —le amenazó Mara a través del teléfono. —No pienso cesar en mi empeño. Da igual en qué oscuro agujero te escondas, porque voy a casarte. —La verdad es que no creo que puedas —dijo Doc entre sonrisas. —En cuanto esté a una distancia segura, pienso ordenar que reduzcan a cenizas ese castillo de ustedes. —En honor a nuestro primer encuentro, ¿sabes? Mara miró alarmadamente a Gerald y también a los demás. —¡Oye, no me quites el teléfono! Se escuchó quejarse a Doc al otro lado de la línea. Gerald comenzó a dar órdenes para evacuar el castillo. Lo más rápido posible. Las mujeres y los niños primero. —Me temo que nuestro amigo sea sobrevalorado —dijo otra fosas. —Pueden estar tranquilos. No pensamos atacar su castillo. No hay motivo para ello. En pocos días la humanidad comenzará a recuperarse de esta catástrofe. Y necesitaremos a todo el mundo para ello. —¿Ah, sí? ¿Y por qué debemos de creerle? —preguntó Mara. —No tienes por qué —respondió la voz. —Pero les agradecería que no nos molestaran más. —A lo mejor a mí y a mis amigos nos da por acabar el trabajo que Doc comenzó con tanto empeño. —¿Nos entendemos? Mara se quedó en silencio, sopesando las posibilidades. Había vidas en juego. Y la venganza podía esperar. —No le puedo prometer nada —respondió al cabo de unos minutos. —Más vale que mantengan a su doctor alejado de la civilización. O no iré solamente por él. —Bien, tenemos un trato —dijo la voz al otro lado. —Que tengan un buen día. —Entonces, que así sea. Gerald colgó el teléfono furioso. No le gustaba que jugaran con él de esa manera. Y no tenía intención de olvidarlo. No había prometido nada. —Bien, que comience la evacuación —ordenó a los que vienen a su alrededor. —No vamos a correr riesgo. Que un grupo de exploradores adelante a la granja. Que haya unos días de aquí y la limpie. Por ahora la convertiremos en nuestro nuevo refugio. Doc observó los árboles que pasaban por debajo del helicóptero que le transportaba. Luego volvió la atención a su compañero. —No es que no te agradezca el rescate, Charlie —dijo algo molesto. —¿Pero era necesario quitarme el teléfono y la diversión? —Estabas empezando a hablar demasiado —le respondió su acompañante. —Y eso ya nos trajo demasiados problemas la última vez. —¿De verdad que no va a acabar con ellos? —preguntó Doc, mirando por la ventanilla. —Es un peligro dejarlos vivos. —Estarán demasiado ocupados rehaciendo sus vidas —le respondió Charlie. —Mejor no tenerlos como enemigos. —He podido investigar a ese informático suyo. —Y aunque no se lo crea, no es alguien a quien deba hacer enfadar. —Mejor hay que dejarlos tranquilos. —Tal vez ahora que vamos a recuperar el planeta se olviden de usted. —Y haga nuestro trabajo más sencillo. —¡Qué lástima! —dijo Doc apenado. —Pero bueno, mejor así. —No tendré que mirar debajo de mi cama cada vez que vaya a dormir para asegurarme de que no hay ninguna perra en ella. —Yo no estaría tan seguro de ello —sonrió Charlie. —Con suerte no irán por nosotros, claro. —Ahora, por ti, puedes apostar lo que quieras, que sí lo harán. —Se ha buscado unos enemigos muy poderosos, Doc. —Recuerda mis palabras. —No, no es para tanto. —Resta importancia, Doc. —Son simples humanos. Seguro que se han quedado acojonados y ahora estarán... rezando para que sus palabras sean verdad. Seguro que se olvidan de mí rápidamente. Soy un enemigo demasiado poderoso para ellos. Mar estudiaba el horizonte en silencio desde las murallas. Le pareció ver una mancha alejarse hacia el sol. Tal vez, un helicóptero con Doc. Llevado en su interior. Otra vez se le había escapado de entre los dedos. Suspiró. Pero daba igual. Un buen cazador era paciente. Y sabía que a veces, había que esperar para cobrarse su pieza. Ella tenía intención de terminar la cacería victoriosa. Epílogo 1 Los zombies nunca tuvieron ninguna oportunidad en las grandes ciudades. Primero llegaron los helicópteros. Estas gigantes aves de metal se dedicaron durante una semana a limpiar las calles de coches. Día y noche, lo único que hicieron fueron levantar los vehículos abandonados ante la mirada de los zombies que alzaban sus brazos inútilmente para acoger los helicópteros. Cuando las calles principales estuvieron limpias, llegaron los tanques, que simplemente se dedicaron a desfilar aplastando a los zombies que les salían a su paso. Detrás de ellos solo quedaban desechos aplastados por el peso de los tanques. Detrás de estos llegaron los soldados con los dancellamas. Iban además con un equipo protector para altas temperaturas y con tanques de oxígeno. A su paso quemaban los restos que los tanques habían dejado. Acompañándoles, había soldados equipados con los mismos trajes que iban armados con fusibles de asalto para disparar a los zombies que pudieran salir de los edificios. Y detrás de los soldados llegaron los ingenieros, que se encargaron de tapear todas las puertas y ventanas de las plantas bajas de casas y edificios. Todo vigilado bajo la atenta mirada de los soldados que protegían a los ingenieros mientras tapeaban las posibles salidas de los zombies. Debido a lo peligroso de ir edificio por edificio limpiándolos de la presencia zombie, que se había decidido que era mejor encerrarlos dentro de manera que no pudieran salir. Y ya que la población mundial había descendido drásticamente, se decidió que no era necesario limpiar todos los edificios, sino simplemente los necesarios. El resto de zombies ya se pudrirían en los edificios con el tiempo. La mayoría de las ciudades pequeñas se fueron recuperando según su necesidad. Una gran parte de pueblos fueron declarados fantasmas y abandonados a su suerte. Los mercenarios salían de debajo de las piedras ofreciendo limpiar esas zonas que los ejércitos habían abandonado. A veces, solo eran vividores en busca de dinero fácil. Dinero que no disfrutaban cuando acababan convertidos en miembros de la población zombie que intentaban limpiar. El mundo había cambiado, pero el dinero seguía mandando, y los ricos siguieron siendo ricos, incluso aún más después de la plaga. Los trabajadores siguieron pringados con sueldos bajos. Al menos ahora tenían viviendas más bonitas, fruto de la caída de precios de los inmuebles. También porque los gobiernos las regalaban para poder repoblar. Epílogo 2 Diciembre de 2009 Mar afilaba el cuchillo en su camarote. Lo hacía habitualmente cuando estaba nerviosa. La última información que había recibido situaba a Doc en una isla del Mediterráneo, la isla de Mallorca, en España. Alguien llamó a la puerta de su camarote. Se levantó y envainó el cuchillo. En el estrecho pasillo se encontraba el padre Javier. Llegaremos en breve, le informó el sacerdote. Me alegro de que hayas decidido acompañarme a la isla. Con un poco de suerte te quitarás esa venganza tuya de la cabeza que te está corroyendo desde hace tantos años. Mara sonrió. El sacerdote no sabía la verdadera razón que la había llevado a aceptar el trabajo. Era cierto que con el tiempo había considerado un compañero a Javier. Pero seguía siendo un hombre de Dios y no creía en la justicia impartida unilateralmente. Igualmente, el padre Javier era demasiado valioso como para dejarla sin escolta. A lo largo de los años también se habían genado enemigos, sobre todo en el seno de la iglesia. Y ahora ambos tenían una diana sobre sus cabezas y un precio por las mismas. Acompañó a Javier al puente. Con la sexta flota americana en la zona era complicado pasar desapercibidos. Afortunadamente, habían conseguido un par de submarinos que les ayudarían a burlar la vigilancia del gran hermano a la hora de viajar por el mundo. Miró a través del telescopio. En la superficie comenzaba a anochecer. Era el momento ideal para desembarcar. A lo lejos podía ver las luces de la ciudad y el enorme portaaviones que estaba anclado en la bahía de Palma. Sonrió. Sería tan sencillo. Un par de torpedos y Doc sería historia. O tal vez no. Ese hombre era escurridizo. Más que una anguila, ella se había escapado de ella en varias ocasiones. Pero esta vez, se había escondido en una ratonera. El capitán del submarino iba dando órdenes mientras la tripulación trataba de mantenerse en silencio. Ahora lo importante era navegar haciendo el menor ruido posible. No llamar la atención y pasar por debajo de los barcos que vigilaban esas aguas. Tras un par de horas avance lento y silencioso, como si fuera el mismo cementerio submarino. El vehículo salió de la superficie. Cerca de una cala abandonada. Antiguo hogar de pescadores. En la orilla, alguien hizo unas señales con una luz. Mar desembarcó junto a Javier y un par más de personas en un bote neumático rumbo a la orilla. La nave volvió a sumergirse. El plan era que se alejara y se escondiera. Y se mantuviera en contacto según el plan. Por si había que salir huyendo. Ahora, solo quedaba deshacerse de Javier. Con alguna excusa y comenzar la cacería. Fin. Por ahora. Cronología del universo de Apocalipsis Island. 1985. Comienzan a documentarse los primeros casos de canibalismo y violencia extrema en diversas poblaciones. Posteriormente, se reconocerá que son los primeros casos de zombies. Ronald Reagan renueva su presidencia y las elecciones fueron en el 84. Muere Juan Pablo II en circunstancias misteriosas. Su sustituto durará, a su vez, poco tiempo. A mediados de un año comienzan a generarse los casos de violencia en las grandes ciudades, teniendo que decretarse la ley marcial y pedir ayuda al ejército. En diversos accidentes aéreos a lo largo del planeta, los equipos de rescate asisten sorprendidos a la reanimación de cadáveres rescatados, que no dudan en atacar a las personas que querían socorrerlos. Situaciones parecidas se viven después del terremoto ocurrido el 3 de marzo en Chile. En la capital de España, Madrid, se produce una terrible explosión en unos grandes almacenes, provocada por un escape de gas. En España da comienzo oficialmente la invasión zombie, cuando las 18 víctimas se levantan en la morgue y comienzan a atacar al personal y a los pacientes de los hospitales en los que fueron depositados. Una de las últimas noticias oficiales que llegan a Inglaterra es el incendio del estadio Bailit Parade en Brantford, que provoca la muerte de 56 personas. Será uno de los primeros focos zombies en la isla. Un ciclón tropical en Bangladesh provoca la muerte de más de 10.000 personas. Pocos días después, no queda nadie vivo en el país tras una de las plagas extendidas con más rapidez que conoce. Irán descubre el fenómeno zombie el 27 de mayo, cuando los muertos ocasionados por un bombardeo iraquí se levantan y acaban con la gente que los estaba velando. El 2 de junio, España firma el Tratado de Adhesión de la Comunidad Económica Europea y entra por vía urgente en la misma. En lugar de esperar al 1 de enero del 87, la ocasión es aprovechada por los países miembros para reunirse y hablar extraoficialmente de los zombies. El 2 de agosto, en Dallas, Texas, fallecen 133 personas al estrellarse un avión. Será uno de los primeros focos norteamericanos zombies. El 12 de agosto se estrella otro avión en las montañas del centro del archipiélago de Japón. Los equipos de rescate no pueden acceder al lugar. Días después, aparecerás un único superviviente. La comunicación con Manchester, Inglaterra, se corta pasado el 23 de agosto, después de que un avión se incendia y fallezcan 54 personas. Ciudad de México sufre un terremoto de escala 8.1 el 19 de septiembre. Al poco, no quedará nadie vivo para contarlo. Puerto Rico asiste al levantamiento zombie cuando un desprendimiento de tierra provoca miles de muertos en Mameyes, sector de Ponce. El presidente Raúl Alfonsín declara el estado de sitio en toda Argentina en mayo. Tras recibir informes de violencia y canibalismos en las calles de varias urbas argentinas, El peor episodio tuvo lugar durante una manifestación el 29 de abril, cuando un cuarto de millón de personas se manifestaron en Buenos Aires en apoyo al gobierno y la constitución ante las amenazas de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. El 20 de noviembre, el huracán Kate arrasa a varias poblaciones de Cuba. No se volverá a saber nada más de la isla en mucho tiempo. En cine, salen a la luz sin problemas películas como A Curse Line, Brasil, Comando o El Color Púrpura. Los últimos campeones de la Liga de Fútbol en cerca de una década serán el FC Barcelona, en la Liga Española, el Atlético de Madrid, en la Copa del Rey, el Argentinos Junior en Argentina, el Bayern de Múnich en Alemania Occidental, el Zidipa en Brasil, el Cobrelos en Chile, el Atlético Junior en el torneo de apertura colombiano, el torneo a clausura no se celebrará, el Barcelona en Ecuador, el Laberdeen en la Primera Escocesa, el Girondis de Bordeaux en Francia, el Everton será el último campeón de la First Division y el Manchester de la FA Cup. En México, el América se proclamará campeón, mientras que en Perú ganará la Liga de Universitarios de Deportes. Uruguay verá ganar a Peñarol y Venezuela tendrá a Estudiantes de Mérida como último campeón. 1986 El transbordador espacial Challenger, que debía despegar el 28 de enero, ve retrasada su salida, lo que hace que los técnicos descubran un problema que podría haber provocado que explotara si hubiera despegado cuando estaba previsto. Israel invade Líbano el 18 de febrero. La URSS cambia los planes y no lanza a la estación Mir el 19 de febrero. En su lugar despegará una lanzadera tripulada con armamento táctico. El 23 de marzo, Estados Unidos prueba armas nucleares contra un grupo de zombies en el desierto de Nevada. Los resultados no son nada convincentes, dado que provoca que los zombies que han sobrevivido a la explosión inicial se conviertan en radiactivos y propagan la radiación. En la central nuclear de Chernobyl se produce un desastre debido a la huida de sus operadores. Toda la zona circundante es irradiada. Helicópteros rusos, especialmente equipados, limpian la zona y no quedan supervivientes, ni vivos o muertos. El 12 de septiembre, Vietnam es azotada por el ciclón Wayne, que provocará la aparición de innumerables zombies, así como su diseminación por todo el país. El 10 de octubre, un terremoto sacude a El Salvador. Miles de zombies son generados en pocos días, y el país es sometido posteriormente, de forma rápida. El 5 de marzo, Ecuador ve cómo desaparecen centenales de personas debido a dos terremotos de escala 6.1 y 6.9. Poco después del país caerá en el caos total, y no quedarán prácticamente supervivientes en la zona. El 6 de septiembre, lluvias torrenciales caen sobre Venezuela, arrastrando zombies y supervivientes por igual, y desperdigando la plaga por el resto de la zona. 1985-1987 Putin cese con el poder de la URSS por petición popular. Su primera orden es la de cerrar fronteras del bloque de países del telón de acero, y disparar a matar a cualquiera que trate de penetrar en zona comunista a través de esas fronteras. Los países comunistas aceptan la ayuda del ejército soviético en su lucha contra los zombies. Japón controla prácticamente sin problemas el alzamiento de no muertos, debido sobre todo a su costumbre de quemar a sus muertos, y al bajo índice de mortalidad del país. Para impedir una continuación externa, se cierran sus fronteras, y se ponen alerta a su ejército de defensa. Las poblaciones de Ida y Pakistán son exterminadas por los zombies, así como las de Shanghái y China. Algunos poblados aislados consiguen sobrevivir. La ciudad del Vaticano se convierte en un faro de fe cristiana, resistiendo con ayuda del ejército italiano y de cruzados, venidos de todas las partes del mundo. 1987 a 2010 Se decide usar la zona de la península del Sinaí y el canal de Pósforo como fronteras naturales para aislar esas zonas y dejarlas en manos de zombies. De esta manera, Sudamérica, África y casi toda Asia son abandonadas a su suerte. La URSS absorbe los conocidos como países detrás del telón de acero. La URSS decide usar unilateralmente algunas bombas de neutrones en Asia para limpiar algunas zonas donde no quedarán supervivientes, ni vivos, ni muertos. Se calcula que esas zonas de Asia serán inhabitables hasta que no se limpie el cobalto 60 existente y la radiación generada accidentalmente. Israel aprovecha la excusa zombie para arrasar Palestina. La amenaza del agujero de la capa de ozono desaparece. La Santa Sede levanta el voto de castidad debido a la baja población mundial. Y para recuperar el espíritu de los apóstoles originales. España recupera Gibraltar, Ceuta y Melilla. Se convierte en el único punto de contacto con el continente africano por su lado norte. Ambas ciudades solo contienen unidades a la legión y son usadas para entretenimiento de tropas a nivel internacional. Los mundiales de fútbol de 1986 y 1990 no se celebran. Las olimpiadas de 1988 y 1992 no se celebran. Las olimpiadas de 1996 se celebran en Barcelona. El mundial de 1994 se celebra en Italia. No hay eventos deportivos globales entre 1987 y 1993 debido a la reconstrucción y recuperación de los países. Situación política 1985-2010 Estados Unidos Ronald Reagan mantiene su presidencia siendo posteriormente sustituido por George Bush. Dos mandatos George Bush Jr. Dos mandatos Y Dick Cheney Dos mandatos España Manuel Fraga Iribarne Se hace con el poder A través de su partido Alianza Popular Siendo posteriormente relevado por el actual presidente José María Aznar Carrillo y el Partido Comunista se convierten en la segunda fuerza política gracias al resurgir de la Unión Soviética Política del 2010 Estados Unidos Dick Cheney Es el presidente del país Siendo su vicepresidenta Sara Palin Unión de República Soviética Socialista Vladimir Putin sigue siendo el primer ruso España José María Aznar Es el nuevo presidente del país Italia Berlusconi se hace con el poder sin problemas Apoyado por la Iglesia Católica Francia Jean-Marie Le Père Ganó las elecciones usando el miedo de las personas a su favor Inglaterra Se desconoce qué ocurre en la isla Japón Desde el comienzo de la plaga sigue una política Aislacionista que la mantiene separada del resto del mundo No se sabe qué pasa con su interior Dado que se han conseguido interferir con las imágenes de los satélites Y nadie ha logrado escapar con vida de las islas Los vehículos que invaden su espacio aéreo desaparecen Y no se vuelve a saber nada de ellos Ni de sus ocupantes Australia Después de que la reina Isabel II se traslada hasta que El sexto país más grande del mundo Comienzan a producirse brotes serios de violencia entre algunos sectores radicales Que desean cambiar el término de la nación por el de Britania México Parte del país es anexado a los Estados Unidos Que construye un gran muro para separar a los vivos de los no muertos Cuba Las vistas aéreas y las incursiones terrestres Revelan que no queda nadie vivo y que solo hay zombies Ciudad del Vaticano El nuevo Papa Es el camarlenco del antiguo Santo Padre Sri Lanka y Siria Consiguen dominar el fenómeno zombie con ayuda Israel, Arabia Saudita y Qatar Consiguen también vencer a los zombies Gracias en parte a su orografía A nivel mundial se decide que la política a corto plazo será la de aumentar la población mundial Y dejar que en un plano secundario Se recuperen territorios en poder zombie Que no sean de vital importancia O en entornos no controlables Solo serán incursiones para obtener materias primas como petróleo Ocio Platón se convierte en una película sobre la experiencia de los soldados norteamericanos en la guerra contra los zombies Las películas de temática sci-fi Desaparecen prácticamente Top Gun se estrena sin retraso porque mantiene el guión sin problemas Rambo 3 Narra la lucha del protagonista en territorio zombie ocupado para rescatar a un camarada suyo La jungla de cristal Pasa a transcurrir en un edificio lleno de zombies mutados inteligentes Los cómics Viven un nuevo resurgir Gracias a cabeceras patrióticas como el Capitán América o el Dios Sam Josh Whedon estrena Buffy y la caza zombies En Depredador, el protagonista se enfrentará a un zombie extraterrestre que se dedica a cazar humanos en las junglas de Sudamérica Robocop narra las aventuras de un soldado muerto y convertido en robot En su lucha para recuperar la ciudad de Detroit en manos de los zombies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!